y nos encontramos en este juego tan esperado este juego que queríais que subiera a diestro y siniestro y lo vamos a hacer así que bueno vamos a empezar una nueva partida delante de vosotros confirmamos es para el 4 vale vamos a ver en qué consiste este juego yo no jugaba nunca ni siquiera visto un solo empleo o sea que voy de cero completamente no lo he probado ni siquiera a ver si me funciona bien va a ser ahora todo delante vuestra cara por lo pronto dado que a la derecha abajo parece que esté cargando la cosa debería de ir bien no un segundito que voy a ver un tarjeto de agua mientras esto carga no hay vale veamos a ver si carga rápido o lento no carga o qué pasa venga venga estoy ansioso a ver de qué va este juego que tanto me habéis recomendado y que tanto queréis ver en el canal vale de esa estudio vale la te omitimos sin duda omitimos ya no quiero ver tonterías vale vamos a empezar esta noche vas a arrasar en él va a subir un poco el volumen para que lo hagáis mejor por supuesto ahora termina y deja de acaparar el espejo vale vale esto imagino cara 01 hola vale mueve el ratón mouse 2 para mirar alrededor a vale 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 vamos a poner una manchitas color de labios y ha hecho algo vale estamos atrás vale ahora complexión de la ve fuerte a no 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 es el gordo muy fuerte vale vale pues entonces lo quiero atletiquísimo no un gordo lo quiero gordo como yo vamos venga eeeh ahora cara escupir a esculpir esculpir había entendido escupir a vale vale ole como mola y ahí va a tener la no sé si la boca ahí vale y esto que hace eeeh ese escala no sé qué significará vale bueno eso lo vamos a dejar así vale aceptamos tengo buen aspecto aunque está mal que lo diga yo vale y la cara la vamos a cambiar que no me gusta esa a no no pues entonces cancelamos enter ese va a ser nuestro personaje ok vale ahora que me tengo que dar una ducha ah guardado automático vale ah aquí ya voy manejando yo vale cuál es la finalidad de este juego este es un robot de buenos días señor su café 80 grados celsius inmejorable gracias world war muchas gracias world war esto que que hay que hacer aquí no tengo muy claro el objetivo de este juego vale vamos a ir por aquí vale esto es e activar me pregunto que será son de mayor pues un mendigo vale e sentarse madre mía que gordo me he puesto tío vale pues imagino que por la e mi hijo está llorando que le pasa niño vale madre mía no no comprendo mucho la finalidad de este juego eh vale por aquí no veo nada interesante aquí nada que merezca la pena vale podré bajar a la calle vamos a intentar bajar a la calle o salir a la calle o voy a hablar con esta señora que se supone que es mi mujer ¿no? cariño uno de estos días deberíamos llevar a Codsworth al taller ¿no crees? eh vale una conversación muy productiva si se pudiera quitar usted señorita no la va será el vendedor ese viene a buscarte todos los días ah vale vale abri hola vendedor buenos días soy de Voltec eh continúa venga continúa qué bien que lo encuentro no puedo expresar lo contento que estoy de hablar con usted llevo días intentándolo es un asunto de máxima urgencia se lo aseguro aquí estoy pues aquí estoy cierto muy cierto bien sé que es un hombre ocupado así que no voy a robarle mucho tiempo el tiempo es oro un bien valioso he venido a decirle que por el servicio que su familia ha prestado a este país ha sido preseleccionada para entrar en el refugio local el refugio 111 vale suena genial suena genial oh lo es puede creerme bien su acceso ya está autorizado en el improbable caso de que se dé una aniquilación a todo no puede hablar necesito comprobar que luego lo pruebo que luego lo pruebo esto se me cava esto es el chufo si joder me tienen que estorbar siempre le doy así aunque no lo he oído fantástico fantástico bien veamos vale esto que suena que es formulario de registro fuerza vamos tuve una fuerza que te cagas percepción al 10 resistencia más aún madre mía resisto ah vale solo puedo dar x 9 puntos por lo que veo ah vale 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 inteligencia fuerza soy un 6 de fuerza de inteligente mogollón te cagas resistencia tengo bastante percepción una poca menos y soy 3 de ágil y tengo mucha suerte así cacela cacela perdón la suerte es una herida tal vale pues ya está no y ahora como acepto ok pero porque ahora ay señor venga aquí agilidad le voy a dar 3 suerte 3 inteligencia bastante fuerza bastante también percepción 5 resistencia el resto y ahora de la r debería poder aceptar debes poner nombre a tu personaje y don ah vale 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 pues le vamos a llamar pitito wey obviamente venga lo que va a quitar un punto de suerte y se lo voy a poner bueno es igual pitito wey y ya está r se ha quedado esto pillado o que pitito wey no es pitito wey vale r aceptamos y ahí estamos voy a llevar esto al refugio felicidades por haberse preparado este me va a hacer la 1314 se piensa que soy tonto pero bueno no pasa nada gracias de nuevo es para estar tranquilo si bien se merece un poco de papel leo no por son y por ti haría lo que fuera lo que fuera eh vale el niño está llorando que pasa quita tu ruflero pero se niega rotundamente a calmarse que pasa cariño que que pasa cariño o ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ vale vale venga pues aquí estamos cuidando al niño el niño que te hice le encanta el que? que le dice el móvil que le encanta el móvil bueno aquí no hay móviles no y yo no tengo uno que ha dicho? a ver me lo podría repetir señorita que pasa con el móvil yo no veo el móvil así que me voy de aquí no me deja pasar oye que no me deja pasar vamos a ver esto que es? un sonajero estaría bien no? a ver que no tiene rinco de enseñarle a montar mucho mejor eh? oye de este señor podríamos ir al parque un rato si podríamos pero ehh la verdad es que prefiero ver la tele pero le voy a decir que estaría bien por cumplir señor señora deberían venir a ver esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver eso algo ha pasado eh? algo ha pasado aquí algo ha pasado aquí hola que ha pasado? voy a abrir la puerta voy a abrir la puerta voy a abrir la puerta tenemos tenemos informes que repito tenemos informes que confirman que se han producido explosiones nucleares en Nueva York y Pensilvania dios mio mmm bueno esto es chungo no? por lo que veo tenemos corre vámonos vámonos al refugio corre corre están registrados acudan al refugio 111 vamos al refugio 111 venga yo sigo a la señora que yo no se donde es venga señora bueno señora aquí es mi mujer no? venga vamos al refugio siento cariño yo como hombre tendré que ir a la guerra vamos corre tiene su rollo este juego sabes? eso de que tu puedas elegir como... tiene su rollo vale es el tío que nos ha vendido lo del refugio voy a denunciar esto esto que? venga voy a ir para allí y en teoría yo estoy en el programa aunque ese tío me ha dicho que no registrado es el final necesitamos entrar estamos en la lista niño hombre adulto mujer adulta bien adelante vale vale nos dejan vamos cariño buena suerte señora ustedes dos siganme vamos que que le va a pasar a toda esa gente que se ha quedado hacemos todo lo que podemos no se detengan que lenta eres quieres que lleve yo al niño que me da igual eh venga suban a la plataforma en el centro vamos al centro de la plataforma venga ya estamos y ahora imagino que nos bajarán no? ya casi estamos todo va a salir bien estás enfadada conmigo? que tienes mala cara nosotros también te queremos venga venga bajarme bajar a la mujer y al niño que yo me quedo fuera que soy un hombre no que guapo loco madre mía pues chavales aquí lo vamos a dejar dependiendo del virus para seguir esta serie y darle like compartir con vuestros amigos comentar si queréis que esto siga adelante nada os voy a dejar con un aliciente aquí aquí estamos con esto os digo todo hasta el próximo capítulo